Hecho leña, sin trabajo, pero eso sí, tampoco me van a dar humillando tantos holos porque no tengo dinero aguantando tanta pelada cara que escapularle a uno. No lo voy a hacer porque pobre, sin dinero, yo estuviera bien aseadito en este cerco si estuviera trabajando porque escapular viejo, lo único que hace es andar mojereando y que nada le sale al huele. Andar mojereando y mangoneando a uno. Pero espero algún día que van a necesitar mozos para que trabajen y vayan a dar. Y entonces, pocho, no se hacen correr todas las dueñas que lo andan corriendo. Más que como que yo sentía que ese día la ronchita era con dalgo y nosotros la pagamos. Pero bueno, pero sí que estas peladas lo andan humillando a uno. Yo soy pobre, humilde, pero tampoco hoy suelen zapatos para que cualquiera lo ande pateando a uno. Dianche. Mi hijita me ha rido que es mujerero y no le sale nada. Uff. Y astrimos que no pude ver a don... Don señor Varela. Para explicarle que nosotros no tuvimos la culpa. Tal vez él lo hubiera entendido. Todos salimos chivoleados uno para un lado y el otro para el otro. La cosa es de que lo he hecho, hecho está, pero le voy a pedir a Dios que lo salga a otro trabajito, tal vez con otro patrón, que no tenga un caporal tan hecho leña como... Puchica. Eso no es para que ustedes se sientan. ¿Qué tiene? ¿Un amigo, él me puede poner la mano así? ¿Por qué la puedo abrazar yo? Lo hago también. Puchica, vamos a arreglar esto como lo arreglan los hombres, pues. No da bien nada. Tranquilo, estoy platicando con ella. Pues si, eso no es para que ustedes se... ¿Qué está pasando? Bueno, ¿y para dónde va a ver su amiga? No, yo con ella. No, yo con ella se sienta, digamos, a lo último de molestar, porque usted se tiene que arreglar su ratito. Nunca me va a pasar llorando. ¿Qué? No, de verdad no tiene que arreglar su ratito. No tiene que molestar porque si usted se molesta, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la gente? A ver, quizás le pregan a esa niña. quizás le pegan a esa niña puchicabos le va a querer pegar a él no, yo no le pego a él no, pero yo sí te voy a pegar ay, ¿quiere que me voy a dejar? te voy a decir, te voy a poner ahí que te voy a pegar ni vas a sentir donde te va a llevar el primer trompón mira, si yo dijera que me aguantara mira, pero si yo le pongo a ir a confidentemente voy para la repetidora cállate hombre voy para la repetidora sí, pero no cállate hombre, cállate qué vas a repetir pues ah ¿Qué vas a repetir? ¡Cállate hombre! ¿Qué vas a repetir? ¡Ay va la repetidora! 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 ¿Qué puede? ¡Cállate! Usted siempre hace... ¿Qué se sabe? Como es loco Es que estoy triste por mi amiga pero... Yo veo a los babos que así como... ¡No me digas bichito cochinada! ¿Qué pues? ¡Ay va que duro porque me ve chiquito! ¡Bichito tiene burro en la panza! ¡Pero! ¡No le hable así a él ni a usted! ¡Pero él es el que está empezando! ¡Ves mira! ¡Ay! Y como yo toco hablar a la gente... ¡No! ¡No! ¡No sabes que tú iba tan reno que hubieras tenido vos! ¡Ya te me muero! ¡Ah pues! ¡Ah! ¡Te voy a reventar la nariz! ¡Toda chata que tenés! ¿Vos? ¿Qué te dicen? ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hablando la nieta ya me estás cayendo mal! ¡Si te imagino andaste! ¡Posa! ¡Toda fíjate! ¡No me mataste fíjate! ¡Ah! 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 ¡No sabes que! ¡Si te imagino andaste! ¡Ya está la joven! ¡Deja que del Crafty! ¡Está la joven! ¡Dame tú! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es esto!? ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No le digas así tampoco! ¡Ey! ¡Qué pasa aquí pues! ¡Ah! ¡Ah! No, mira que él es un niño. ¿Qué le pasa a los niños? Ya está viejo ya. No, no, no. Es que no, no, no. No, no, no. Usted cálmese. Mira, ¿por qué no te vas? Si ganas de pelear. ¡Vaya! ¡Vaya! Allí sí. Era tan un besito. Dijo que me iba a aguantar. No, no se ponga mejor. No se ponga así. Esto ya. ¡Darwin! ¡Levántese! ¡Levántese! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Ya está tarde! ¿Qué le pasó? ¿Por qué se quedó todo dormido? Estaba buena la cama. Ay, mira. Me la he echado. Me la he peinado. Amor, ¿qué pasó? Ya es tarde. Y no voy a trabajar ahora, pues. ¡Darwin! ¿Y eso? Ya te voy a contar qué me pasó, amor. ¿Qué me va a contar? No, no, amor. ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a trabajar ahora. Ahí lo dejo. No, es que me despidieron, amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, Arwin? Me despidieron. ¿Y eso por qué? No sé. Ahí el maestro se portó ahí mal con nosotros. Todos los despidieron. ¿Cuál maestro? Caporazo. Él se portó mal con usted. Sí. No le haga falta el respeto a usted a él porque yo le dije que tu trabajo hay que cuidarlo. No, amor. O sea, yo me estaba apretando bien, verdad. Y él apresurando a los que apuren. ¿Y solo por eso hacernos a usted? No, yo no. Él... Él lo despidió sin ningún motivo ni razón. Sí. A nosotros lo despidió. A todos los que le damos. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Darwin, sin trabajo? Sí. No te aferrejé de eso, amor. Ya, ya, vamos. Yo ya me voy a rebotar. Pero si es el único trabajo que tenía cerca, Darwin. Sí, amor. Pero puedo buscar otro. Me voy a forzar más. Pero si no se ponen las pilas a trabajar, lo van a estar corriendo en todos los trabajos, amor. Es que allí no fue culpa mía, amor. Así no se puso las pilas por algo de haber sido, Darwin. No fue la culpa mía. Y yo. Pero la culpa allí del maestro que como andaba ahí con chicas. Sí, hombre. Mira esto. Sí, porque yo les acuerda que les dije que los patrones siempre se respetan. Aquel no sea, tal vez no sea el patrón, no es que él manda más. Pero usted siempre debe el respeto a él porque quiera o no, pues es superior. Sí, amor. Pero no te aferres tanto a ese trabajo. Yo puedo buscar otro trabajo que pueda ser hasta más mejor, pues. Eso espero, Darwin. Porque en estas zonas lo único que vas a conseguir es trabajos así de chapear, de hacer milpas, de sacar maíz. Así es el único trabajo que tiene en esta zona. No importa, amor. No importa. Yo lo puedo realizar para tener nuestros hijos listos aquí en la casa. Pero si no se porta bien, como ya le dije, ningún trabajo va a durar. Es que, o sea, no fue mi problema. ¿Se va a herir? No fue mi problema en el trabajo. O sea, él, él, cómo te explico, él andaba aquí hasta el gruñón ahí con nosotros. Ah, pues, no fue muy bien, darme sí. Pero si será cierto que era usted hacerse este respeto mal importado. Sí, pero, ya, déjame, te voy a conseguir otro nuevo trabajo. Y, ya, yo me voy a ir para tener los hijos de aquí en casa. No te preocupes. Que yo, que yo de eso, yo me voy a encargar. ¿Cómo le digo, Carmelo? ¿Usted no me entendió o qué? Pero como usted estaba todo enfermo, ¿qué me dijo? ¿Qué? Si me dijera que me dijera, ¿entonces viene yo? Bueno, yo no me entendió, yo en ningún momento le dije que me corriera a la gente Ahorita usted va a tener que ponerse malas pilas, Carmelo Yo no le dije ningún momento que usted me corriera a la gente Imagínese, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿qué le pasa? Porque yo, porque dice, casi lo bolsella Porque mire, ahí sentado, todo, mire ¿Por eso? Póngame gente competente, pues, gente competente No gente que solo quiera pasársela allí cantando, chifando Entonces dije yo, ¿todo así para qué, pues? Para ganarse el sueldo uno hay que trabajar más Hay que sudar Entonces, le voy a decir algo que le quede bien claro Que si no se pone las pilas Yo le voy a decir algo, aquí Y quiero que voy, si me ponga atención lo que le voy a decir Porque usted siempre me sale allí con cosas allí, al revés Y usted sabe también, no, eso no me gusta Usted, si no quiere hacer el trabajo, usted solo Todo el trabajo que me hacían los muchachos Le voy a dar esta orden de inmediatamente a usted Le voy a dar Tres horas Tres horas de tiempo para que esos muchachos me los tengan En cada y que en sus puestos de trabajo Porque a mí me gusta hacer ese trabajo, usted bien lo sabe Sí, ahí me disculpa, patrón Porque yo lo vi en el error que cometí Y entonces, yo me siento culpable, vaya dijo Y de esa manera ahí se hace de cargo lo que uno pone a hacerle, ¿no? Bah, pues sí, eso espero yo Porque en realidad, pues como le digo A mí me gusta que usted me entienda, pues, que no haga las cosas al revés Porque usted siempre hace todo lo contrario Pero mire, patrón, si, puede hacer la casa toda y conseguir los mozos Sí, pero se rebusca, se rebusca Porque entre más luego, pues, mucho que mejor Porque me siento apenado, ya dijo, vaya Y entonces, hay que decir, disculpa Yo lo sé Yo sé que usted se siente apenado Pero igual, acate mis órdenes Y ya verá que, pues, yo no lo voy a regañar de por gusto Está bien, patróncito Entonces, yo Lo dejo, pues Me voy, porque tengo que ir a atender a otros amigos, pues, ya Sí, pues, está bien Vaya, pues, Carmelo Que le quede claro y entendido Está bien, así es Ya dijo, eh Qué guay, qué guay Ay, qué guay 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 Y viendo los quesos ni trabajaban Se va a trabajar No, pues, Más que, menos perfiles Que casi lo bolsGHT ya por no decirle va que es mejor lo lleve para la casa y que lo bolseguen qué sonda chulada ¿dónde está vos? y que no le ha puesto no le ha propuesto nada nada y porque a mí es que vengo con Carlos ya no le digo nada solo la lejita que levantamos estoy teniendo un problema de que yo necesito o sea que problema tiene un trabajo más formal pues ya dependiendo y para llevar más pistas a la casa porque estoy pasando con muchas circunstancias pero no sé si vuelve a ver de nuevo a una persona o que no alguna gente que no importa nada gente importante y el hecho que yo ando triste y desesperado mire pues mire pues ya ya el cargo de este trabajo lo llevo yo y no lo llevo si yo sé que yo ni quiero esa cosa mire yo aquí porque dice usted que quiere un trabajo formal que le produzcan de peregrino pues si quiere de peregrino el caporal me han llegado rumores que el caporal corrió toda la gente a toda la gente y ahorita el Don Varela está agarrando cualquier mendigo que vaya ya ve usted yo no he pasado pero como usted ahorita que quiere y que está vayan ve este es mi oportunidad vaya ahorita vaya a decirle que sea derratero no pero es que no vaya no vamos vamos Juan de Cuervo nosotros somos vamos Juan este es mi oportunidad para claro no no